Último capítulo de Arroso Carraz. Hoy termina nuestra serie y por eso he venido a comer con unos buenos amigos de la serie. ¡Ay, ay, ay! ¡A capítulo, a capítulo! Estos son los Songorra. Estos son los Malfi. Entre ellos no se entienden. Tereseta Songorra ama a Juanito Malfi. Las familias se oponen. El padre Damián intercede por Tereseta. El doctor Cuidado intercede por Juanito. Lo lían todo. El abuelo descubre algo y muere. Los Malfi juran venganza. Tereseta descubre la traición de su hermano. Juanito Malfi confiesa su condición de homosexual y huye. Lolo Songorra confiesa su condición de homo-gay y huye. Tereseta se suicida. Amparo Malfi se suicida. José Songorra se suicida. El tío Vicente se suicida. El padre Damián tiene una misa de difuntos. El doctor Cuidado descubre que es veneno. Cuidado, cuidado. Capítulo final. Vaca para todos. Qué buena estaba la vaca, ¿eh? Realmente has tenido muy buena idea de traer vaca en lugar de arroz o carrat. ¿Verdad, mamá? Sí, hijo mío. Qué contenta estoy de que se haya arreglado todo. Aunque a veces el recuerdo de tu padre... Vamos, señor Amparo. Si tu marido y mi mujer se pudieron entender, ¿por qué no nos vamos a entender nosotros? Ay, don José, qué tonta es usted. ¿No ve que están los niños delante? Ay, mamá, mamá, por mí no lo hagas. Felicidad, felicidad para todos. Tereseta, ¿qué te pasa? Te veo muy triste. ¿No eres feliz? Sí. Sí, porque gracias a Dios estamos todos vivos. Ya que el veneno de tu abuelo estaba caducado. Y la botella de lejía estaba vacía. Qué buena estaba la vaca. Ay, tío Vicente, qué gusto eres. ¿Y tú qué, Sarasa? No, por favor. Palabras no. ¿Queréis más vino? Sí, vino. Venga. Lo que me da pena es el padre Damián. Y el doctor Cuidado, que no han podido venir. Mira, mejor que no hayan venido. Además, eso solo saben liarlo todo. ¿No te acuerdas la última vez? Y no nos admiten nuestra relación. ¿Quiere usted vino, tío Vicente? Sí, pero no me llames tío, llámame Vicente. ¿Te puedo llamar Vicente? Sí. ¿Como el santo? Y qué ilusión. Bueno, escuchadme todos. Si os habéis quedado con hambre, ahí ha quedado un poco de arroz ocarrado. No, 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 no. Bueno, ya que gracias al amor de nuestros dos hijos se han unido las dos familias, cantemos todos. ¡Ay, qué bien, qué bien! Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! No hay nada más lindo que la familia unida. Unido por los lazos del amor, sentir y palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida. ¡Gracias! ¡Gracias!